¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. No sé ustedes, pero no están hartos de que de repente todos simplemente lleguen, tomen los aliens y hagan destrozos toda la partida y que de repente nada, estén al final de la partida spameando y spameando tiros así y que ya simplemente con eso ustedes vayan y ganen la partida usando esto. Bueno, en este video les tengo un truco increíble. Este truco les va a servir para poder derrotar las naves UFOs que son estas en cuestión de segundos. Así que vamos con el intro y les enseño cuál es su punto débil. Bueno amigos, en esta temporada algo que ha sido bastante, bastante molesto son los ovnis. Y es que los ovnis son demasiado fuertes. O sea, de verdad, la fuerza que le dieron es muy, muy, muy fuerte. Entonces, siempre estamos buscando cómo destruirlos ya que no hemos encontrado un punto débil. Pero bueno, eso se acabó. Ahora aquí tenemos el punto débil. Y es que este nuevo cañón lo que va a hacer es que va a destruir a los ovnis bastante, bastante rápido. Lo que va a hacer va a querer agarrar su ovni. Y lo que vamos a hacer nosotros es derrumbarlo lo más rápido posible. Entonces, con esta arma lo que vamos a hacer es quitarle toda la energía y que se tenga que salir el del ovni. Ahí está, ¿ahí vieron? Bastante daño. A ver, asómate tantito. Asómate, asómate. Ya ven. Hasta le corren. A ver, asómate. Ahí está. ¿Vieron? Ese es el punto débil de los ovnis. Si tú estás usando esta arma, la Railgun, vas a ver que el punto débil de los ovnis van a estar muriendo muy, muy, muy rápido. Así que yo les recomiendo que siempre usen esta arma ya que es bastante, bastante efectiva para destruir a los ovnis. Está el cañón de riel. En este caso yo tengo la versión épica y todavía hay una versión mejorada. Pero este es el punto débil para los ovnis. Si tú estás harto de verdad de que todo el tiempo te estén bajando con ovnis y que todo el tiempo estén encima de ti y que al final del círculo queden puros, puros ovnis y que estén cazándote desde arriba. Bueno, vete con una de estas armas que de verdad te va a hacer el paro muy, muy, muy grande. En este caso, otro ovni. 222, órale. Síguele, síguele. 222, síguele. ¿Dónde estás? Vámonos. Otro tirazo. No que muy ovni. No que muy ovni. A ver cómo se destroza esta arma. Esta arma derrota los ovnis, los resetea en dos segundos, eh. O sea, realmente súper recomendada, eh. A ver. ¿Dónde se se compade? Sí, se compade. No tiene el ovni. No tiene las armas correspondientes. Bueno, yo pienso tomar su... Ahí está. Ahora nosotros vamos a hacer destrozos. Mientras ellos no tengan las armas necesarias, nosotros vamos a hacer los destrozos correspondientes. Así es como vamos a hacer esto de los ovnis lo más, más fácil posible para derrotarlos. Así que, si ustedes están del otro lado, en el cual tienen una persona que les está dando con una nave así ovni, yo les recomiendo que siempre lleven una Raygon a todas partes, ya que va a ser la diferencia entre que lo puedan derrotar, lo puedan bajar o les gane. Entonces, ese es el consejo que les doy a mi voz. De verdad, muy, muy, muy bueno. ¡Oh, men! ¡Oh, men! ¡Me derritió! ¡Me derritió! ¡Eso es a lo que les digo! ¡Ese es el punto débil de los ovnis, amigos! ¡Ese es el verdadero punto débil de los ovnis! ¡Y con un tiro me derritió! Amigos, ese es el consejo que yo les quiero dar. Si este video fue de tu ayuda, ayúdame dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos para que también sepan cómo derrotar a los ovnis en segundos. Y también, amigos, ayudarían mucho a utilizar mi código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y les doy hasta la próxima en un siguiente video. ¡Chao! ¡Bye!